En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Séptimo día. San José, modelo de obediencia paradigmática. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1.24. La obediencia de San José es paradigmática, ejemplar, digna de imitación modelo para todo aquel que quiere seguir al Señor. Como el ágase, el fiat de María, San José claramente evidencia con sus actos acoger todo lo que Dios le manifiesta como designio. Justamente, luego del sí de María en la Anunciación Encarnación, tenemos a San José como el primero que, a semejanza de María, da su propio sí al divino plan. Esa obediencia, que además tiene un rasgo de prontitud, de inmediatez, se extiende a todo el plan de Dios para la persona concreta. La paradigmática respuesta de San José queda como un horizonte para todo cristiano, independientemente de su estado y vocación. Es la apertura al designio divino, haciendo propio cuanto Dios muestra como intención suya, tanto en la adhesión a la fe de la iglesia y a cuanto ella pide, y a las concreciones del designio divino, en la situación particular de cada cual, siempre en vista al horizonte de plenitud hacia el que debe avanzar todo ser humano, cooperando con la gracia. Es decir, es una apertura a la realización del plan de Dios en el propio caminar. San José, el justo, es modelo para nuestro caminar de cómo hay que vivir, pensar y actuar, en conformidad con el designio de Dios en todo momento. Gozos De la noble estirpe de Israel, se ha escogido a un varón, que cumpliese la misión de custodio el Redentor. San José, varón prudente y justo, seme acompañante, permanente y fiel. Maestro en la prudencia, fidelidad, servicio y amor, el casto prudente y justo, esposo de María, madre del Señor. San José, varón prudente y justo, seme acompañante, permanente y fiel. Varón que agrada siempre a Dios, padre putativo de Jesús, servidor ferviente y oportuno, garantía nuestra en la presencia de Dios. San José, varón prudente y justo, seme acompañante, permanente y fiel. Testigo abandonado en la voluntad del Padre, protector y guía de la familia, modelo de obediencia en la iglesia y en el mundo, misionero y ministro de la buena nueva. San José, varón prudente y justo, seme acompañante, permanente y fiel. Carpintero infatigable, de inocencia consciente y portentosa, varón de Dios, excelso y grande, el bien amado, de presencia misteriosa. San José, varón prudente y justo, seme acompañante, permanente y fiel. Honor de la vida doméstica, ángel guardián de la virginidad, santo patrono de los moribundos, de ellos su consuelo y bienestar. San José, varón prudente y justo, seme acompañante, permanente y fiel. Santo el imperturbable, amor a Dios, caridad encarnada, modestísimo adorante, intercede por nosotros ahora y siempre. San José, varón prudente y justo, seme acompañante, permanente y fiel. Oración final. Oh custodio y Padre de Virgen de San José, a cuya fiel custodia, fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de 30 años, hijo según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.